hola jóvenes cómo están espero que muy bien soy su maestro artística con un nuevo vídeo para el día de hoy este vídeo va dirigido para los alumnos de séptimo grado siguiendo la temática del dibujo el día de hoy aprenderemos a hacer un dibujo con la técnica del boceto esta técnica se utiliza para realizar dibujos más complejos ahora bien qué es un boceto un boceto es un dibujo auxiliar nos ayuda a definir detalles proporciones del modelo que estamos dibujando es decir si el dibujo es muy complejo lo reducimos a formas básicas círculos triángulos cuadrados etcétera una vez que reducimos este dibujo a sus formas más básicas estos nos ayuda entonces a cuidar lo que son las proporciones bueno les ha pasado a ustedes que cuando están dibujando por ejemplo un personaje que ustedes van a dibujar un personaje de caricatura y de repente la cabeza le sale demasiado grande y el cuerpo muy chiquito o al revés el cuerpo les hace le sale demasiado gigantesco y la cabeza muy reducida el boceto entonces nos ayuda a cuidar esos detalles como es un dibujo de líneas sencillas y por lo general se hace con lápiz grafito si se cometen errores no hay problema los borramos y los podemos corregir aquí no hacemos líneas definidas hacemos líneas delgadas finas y si cometemos un error o vemos que las proporciones no nos está quedando como debe ser borramos y volvemos a comenzar veamos el ejemplo de esta copa iniciamos trazando una línea vertical la cual dividimos en tres sección la primera en la parte de la campana o copa la segunda es el cuello y la tercera en la base una vez que definimos las proporciones de nuestra copa empezamos a trazar el boceto con líneas suaves hacemos un dibujo de un triángulo invertido para la parte de la copa el cuello es un cilindro y la base es un triángulo alargado una vez que tenemos el boceto y vemos que las proporciones son las adecuadas empezamos a trazar el contorno de la misma una vez trazado muy bien el contorno empezamos a dibujar los detalles del líquido las burbujas los brillos algunas sombras etcétera ahora para que nos quede todo limpio remarcamos con un lápiz tinta un marcador remarcamos todo el dibujo y borramos el boceto y nos queda ya el dibujo en limpio ok pongamos en práctica lo explicado dibujando a este simpático pikachu hay que ser observador ver las proporciones y como nuestro pikachu es bastante redondito vamos a utilizar como forma geométrica para hacer nuestro boceto dibujando círculos y óvalos dibujamos con círculos y óvalos cabeza cuerpo brazos cuidamos muy bien las proporciones los detalles donde están ubicados la cola como es una forma de rayos vamos a utilizar una línea en forma de zig zag la oreja un óvalo y la otra oreja como sólo vemos cierta parte dibujamos medio óvalo una vez terminado el boceto y vemos que las proporciones son las adecuadas ubicamos los ojos la nariz y la boca los pies están abajo del cuerpo o sea el cuerpo cubre lo que son los piecitos así que dibujamos unos pequeños óvalos una vez terminado el boceto y vemos que las proporciones son las adecuadas entonces empezamos a dibujar encima del boceto trazando líneas definidas como pueden ver el boceto nos sirve como auxiliar trazamos ya entonces el contorno y los detalles de nuestro dibujo el secreto de un buen dibujo no está solamente en la habilidad manual también está en los detalles es decir aprenda a observar los detalles de su modelo entre más detalles tenga mayor parecido obtiene el dibujo nos ayuda a desarrollar el sentido de la observación a ser paciente y detallista y si usted quiere ser un buen dibujante practique todos los días la práctica hace al maestro bien vamos terminando ya los últimos detalles del dibujo vamos a terminar con la cola tenemos aquí esta línea de zig zag y dibujamos el contorno muy bien ya lo tenemos terminado ahora definimos las líneas con un marcador repasamos todas las líneas con el marcador hasta el último detalle borramos el boceto y listo ya tenemos a nuestro pikachu terminado ahora bien como que nos quedó un poquito gordito así vamos a quedar todos después de esta cuarentena vamos a salir todos gorditos el último detalle sería ponerle color así que con marcadores colores o con lo que tengan disponible aplican color a nuestro pikachu bien jóvenes esto sería todo su tarea entonces es dibujar este pikachu recuerden hagan despacio con paciencia observen siempre su modelo procura entonces que quede lo más parecido al dibujo original claro si ustedes pueden hacerlo mucho mejor yo no me enojo bien jóvenes eso es todo nos estaremos viendo próximamente bye bye y y y Gracias por ver el video.